... Esta semana nos acercamos al trabajo que profesores universitarios... ...y empresas privadas de Canarias realizan en torno a la investigación... ...conservación y difusión de nuestro patrimonio cultural... ...empleando las nuevas tecnologías. En la isla de Fuerteventura trabaja la empresa Arenisca Arqueología y Patrimonio. Actualmente llevan a cabo la recuperación de uno de los yacimientos... ...más importantes de la isla, el de la Cueva de Villaverde... ...en el municipio de La Oliva. El yacimiento de la Cueva de Villaverde se halló en 1979... ...gracias a unas obras de canalización que hicieron... ...que parte del tubo volcánico se desplomara... ...y unos vecinos entraron con la curiosidad... ...y comprobaron la potencialidad del sitio... ...vieron que había un yacimiento arqueológico en su interior... ...además de un tubo volcánico... ...que mide, por lo que sabemos por el momento, 190 metros de longitud. Y vieron que parte de ese tubo volcánico estaba ocupada o fue ocupada por los aborígenes. Comenzaron a haber muros, estructuras, restos de huesos, huesos humanos. Nuestra responsabilidad era afrontar el yacimiento... ...y hacer un buen trabajo a nivel de investigación... ...y sobre todo también poner de mano de esta investigación... ...las nuevas tecnologías que nos permitieran afinar... ...mucho más en la secuencia estratigráfica, cronológica y de todas las disciplinas. Para eso, la única manera era contar con un equipo multidisciplinar de especialistas... ...en el que cada uno pudiera aportar desde su disciplina... ...una visión diferente que en conjunto... ...nos permitiera entender este sitio y su ocupación. Los arqueólogos que trabajaron aquí en la campaña de 1979... ...pues encontraron un contexto fonario muy interesante. Por un lado, un entrenamiento infantil y por otro lado, un entrenamiento de un adulto que parecía masculino. Un análisis del ADN. Podemos ver si los dos individuos están emparentados. Si son aborígenes o si son pastores posteriores a la conquista. Realizar un estudio de los isótopos, que son los componentes químicos, que se encuentran en el sarro. Podemos conocer la dieta que tenía esta persona. Haciendo un estudio macroscópico sobre los huesos, podemos observar las patologías o enfermedades que tenía. Incluso ver cómo murieron la causa de muerte de esta persona. La arqueología tiene su fuente de información muy importante en los elementos gruesos de las excavaciones que se hacen. En las piedras, en su disposición, en los huesos, en los trozos de carbón o de cerámica. La ciencia del suelo aporta a la arqueología estudiar la tierra fina que envuelve todos estos elementos gruesos. En la cual hay una información importante que explica en qué condiciones ambientales se formaron los estratos que se están estudiando. Para la descripción de los estratos se han utilizado como método los habitualmente indicados en la ciencia del suelo para la descripción de horizontes. Como material se ha utilizado cuchillo, brocha, ácido clorhídrico para identificar los carbonatos, lupa para estudiar el detalle más concreto de la organización de las partículas que forman esos estratos. Código Mansell para identificar los colores de cada uno de los estratos. El restaurador, conservador, lo que hace es que estos restos que se van hallando se extraigan en las mejores condiciones posibles para permitir que no se disgreguen o se pierdan y por lo tanto después no se pueda realizar su estudio. El espacio interior de la cueva mantiene unas condiciones climáticas muy estables y eso asegura un relativo buen estado de conservación de todo lo que son los elementos pétreos. Pero no hay que olvidar que todos estos elementos pétreos forman parte de estructuras que están realizadas en piedra seca o como mucho con barro y arcilla. Y van cayendo las estructuras, aunque la piedra esté en buen estado, los materiales de unión de ella son materiales muy débiles. Este tubo volcánico está asociado a la erupción de la Montaña de los Altos, que se encuentra entre la Montaña de la Arena y la Montaña de Escanfraga. Según mediciones radiométricas, se ha datado en unos 800.000 años aproximadamente. El estudio geológico para este tubo volcánico y en concreto para el yacimiento lo he basado en una inspección visual con mediciones de fisuras. El fin de estas mediciones es ver un poco la resistencia de cómo está actualmente la colada basáltica. Aparte de todo esto, el apoyo fundamental de los mapas del Instituto Geominero han sido fundamentales. Y publicaciones que se han hecho respecto a este yacimiento y al tubo volcánico y a todo lo que le rodea. Hemos decidido hacer un tema de modelado 3D precisamente para tener más información del interior de la cueva. Así también las visitas son menores. La erupción que podemos provocar los humanos dentro de ese yacimiento es menor. Entonces es una herramienta donde puede trabajar muchísima gente sin necesidad de que toda esa gente esté dentro de la cueva. Este trabajo hay que georreferenciarlo. Este trabajo hay que realizar una planimetría con una serie de características. ¿Para qué? Para que otros técnicos se puedan apoyar. A nivel de difusión general permite que el usuario pueda hacer una visita dentro de la cueva. Todo ese tipo lo puede hacer la gente en la calle a razón de la página web. Un poco para que todo el mundo conozca una difusión general del interior de la cueva. Para nosotros lo primordial es considerar la cueva o constituirla como un centro de investigación. Donde futuros investigadores puedan realizar sus tesis y universidades, tanto canarias como del extranjero, puedan venir a colaborar en los trabajos de excavación. Por supuesto, para todo esto es totalmente necesario el apoyo de las instituciones, de las administraciones y de las universidades. Donde todos rememos en la misma dirección para poder extraer de Villaverde una información histórica única. El Laboratorio de Paleogenómica de la Universidad de La Laguna colabora con varias empresas e instituciones académicas de las islas, poniendo las últimas tecnologías de análisis del ADN al servicio de la investigación del pasado aborigen. Gracias a estas técnicas, somos capaces de recuperar información de ADN antiguo a partir de material arqueológico. Una parte importante de nuestros proyectos están centrados en el estudio del origen y evolución de las poblaciones humanas aborígenes históricas. Sin embargo, también estudiamos las especies domésticas que llegaron a Canarias con los primeros pobladores y las posibles enfermedades que padecían los habitantes de Canarias, tanto en tiempos prehispánicos como posconquistas. Toda esta información nos ayuda a conocer, cada vez con más detalle, no solo el origen de la población aborigen canaria, sino también su estilo de vida, su organización social y qué impacto tuvo sobre ellas la conquista y colonización de las islas. En nuestro equipo, somos conscientes de que la divulgación científica entra dentro de nuestras obligaciones como docentes e investigadores. Los miembros del equipo hemos participado en numerosas actividades de divulgación para proporcionar información actualizada y veraz sobre la población aborigen canaria. Estas actividades incluyen la realización de entrevistas en medios de comunicación y documentales, participación en charlas científicas para el público general, visitas a institutos y también participación en ferias de divulgación. La aplicación de técnicas de análisis masivo de ADN tiene muchas ventajas. La recuperación de información genética completa a partir de muestras arqueológicas nos permite determinar su origen geográfico con una gran precisión, pero también qué relaciones de parentesco existían entre individuos, qué alimentación tenían o incluso qué enfermedades padecían. La gran desventaja de estas técnicas es su alto coste. Aunque el coste de las técnicas genómicas de análisis de ADN se ha reducido en los últimos años, todavía el precio de análisis de muestras antiguas es bastante elevado, sobre todo si tenemos en cuenta la poca inversión que se hace en ciencia en este país. En nuestro laboratorio, afortunadamente, tenemos varios proyectos de investigación financiados. Entre ellos, estamos liderando el proyecto Paleucol, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, en el que estamos explorando el impacto de la colonización europea sobre las poblaciones aborígenes de Canarias, usando como aproximación el análisis de ADN de restos humanos, de animales domésticos y de plantas de cultivo. Además, como novedad, estamos analizando el ADN de microorganismos para determinar el impacto que la introducción de enfermedades pudo tener en la supervivencia de la población aborigen. También participamos en el proyecto ISOCAN, financiado por el Consejo de Investigación Europeo y liderado por el doctor Santana, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En este proyecto, usamos técnicas de ADN antiguo para explorar cómo se produjo la colonización aborigen de Canarias y cómo las poblaciones llegadas del norte de África se adaptaron a vivir en las islas. La población aborigen juega un papel importante en la identidad de los canarios, por lo que cualquier información que se vieta a los medios se recibe con gran expectación. Sin embargo, debido a la aura mística que ha rodeado a la población aborigen desde que los primeros cronistas europeos empezaron a escribir sobre ello, a veces se suministra al público información engañosa y pseudocientífica. El gran reto de divulgar en este campo se centra en asegurar que se le proporciona a la sociedad canaria información veraz, así como herramientas para que el público general pueda diferenciar qué es un hecho y qué es un mito. La Sociedad Cooperativa Pro-Red centra sus investigaciones en el contexto de la alta montaña. En estos momentos, realizan prospecciones en asentamientos aborígenes en las cañadas del Teide. Hemos realizado sobre todo trabajos de prospección cuyo objetivo era conocer cómo era el poblamiento aborígenes en este contexto de alta montaña. Se sabía muy poco sobre ese tema y en la actualidad podemos decir que tenemos una visión bastante amplia del poblamiento aborígenes en este contexto. Hemos intentado que estas intervenciones arqueológicas abarcaran todos los periodos históricos hasta la configuración de este espacio como Parque Nacional en 1952. La metodología de prospección arqueológica es interesante porque hay que adaptar las metodologías que ya se plantean para la búsqueda de yacimientos a este contexto que tiene unas características especiales. La primera de ellas es que es un espacio que está muy por encima del nivel del mar. Entre 2.000 y 2.500 metros se han desarrollado prácticamente todas las prospecciones en este sitio. Es también especial por el propio terreno que como podemos ver en mi entorno es un terreno de difícil tránsito o de un tránsito dificultoso. Entonces hay que adaptar toda esa metodología a este espacio. Utilizamos un sistema de registro que también lo hemos implementado nosotros que es el de prácticamente no rellenar fichas en campo sino hacer registros fotográficos lo más exhaustivos posible para estar también el menor tiempo posible en los yacimientos. Es decir, localizar el yacimiento, hacer un registro fotográfico muy exhaustivo en el que el propio registro te diga qué es el yacimiento y cuánto mide, porque utilizamos escalas, etc. y cuyo objetivo es terminar con la descripción de los sitios lo antes posible para abarcar la mayor cantidad de terreno disponible. A lo largo de toda esta experiencia que hemos tenido en las cañadas prácticamente desde inicios del siglo XXI hemos ido adaptando las fichas descriptivas de acuerdo a la información que nosotros íbamos obteniendo. Por poner un ejemplo, nosotros este tipo de estructuras las denominábamos cabañas sin tener elementos que nos dijeran que eran cabañas o sea que se utilizaron bajo nuestro propio concepto de cabañas. Eso es un presentismo. Nosotros no podemos denominar a yacimientos del pasado con conceptos que tienen un significado actual y prácticamente en la actualidad nos referimos a ellas como estructuras o estructuras de superficie porque no sabemos la función que tenían. En el análisis del poblamiento se han aplicado técnicas cómo podía ser la utilización de drones para el registro de la superficie, trabajos de gabinete con la utilización de sistemas de información geográfica, tratamientos de imágenes, incluso hemos tocado algo de la teledetección también con la utilización de los sistemas de información geográfica. Lo más importante en cuanto a la aplicación de las nuevas técnicas de registro quizás la hemos llevado a la práctica en las excavaciones arqueológicas con el registro fotogramétrico, lo que nos permite a nosotros modelar todo lo que hemos intervenido en tres dimensiones de tal manera que todo lo que aparezca en esas superficies ya está registrado y está ubicado espacialmente, con lo cual obtenemos un registro muy preciso y muy rápido. Prácticamente ya no dibujamos lo que excavamos, sino que es todo con registro fotográfico y modelado en tres dimensiones. Creo que ya tenemos elementos para empezar a elaborar o empezar a intentar concluir todos estos aspectos que hemos mencionado y que tienen que ver con la redefinición de los yacimientos arqueológicos, con el establecimiento de estos nuevos conceptos o categorías de análisis, que daría a establecer realmente cómo es el modelo del poblamiento dentro de las cañadas, pero previamente se tienen que definir esas categorías de análisis. Es decir, no podemos establecer modelos de poblamiento sin saber qué tipo de yacimientos están en el territorio. ¿Y propuestas de futuro? Pues seguir investigando. Cada yacimiento que abrimos en Las Cañadas son nuevos datos y aportan muchísima información para elaborar este discurso del que estamos hablando y que queremos llevar a la práctica. La realidad aumentada y virtual son algunas de las técnicas que utiliza la empresa Divulgación Inmersiva para la difusión del patrimonio cultural. En Divulgación Inmersiva utilizamos distintas tecnologías que pueden ser la realidad virtual, la realidad aumentada, realidad mixta. Utilizamos también lo que es el balizado inteligente, utilizamos la videorecreación, el escaneado y modelado 3D. Es tecnología que son digitales la mayoría con una misma finalidad que es divulgar el patrimonio. Lo que buscamos es acercar a la gente al patrimonio de una forma atractiva y sorprendente, que es lo que atrae, el que puedas ir a un sitio y conocerlo con tu móvil, tener experiencias sobre objetos, poder ver cómo se vivía en el pasado. Hemos instalado ya lo que es la realidad aumentada. No todo el nada hay que usarla ahora mismo porque no nos han probado la realidad virtual y un poco más sí porque se han puesto alguna gafa. Pero también nosotros tratamos de acercar al público las nuevas tecnologías a parte de la divulgación del patrimonio. Y cuando no se puede utilizar, por ejemplo, las tecnologías, porque hay personas que no tienen móvil, que no tienen tablet o que no saben usarlas, aunque el centro los tenga, pues lo que hacemos es que tratamos de que siempre haya un complemento. El complemento en el lugar, que puede ser un panel, puede ser un folleto, puede ser cualquier otro tipo de alternativa más tradicional. La implantación de TIC en territorios culturales, como es el nuestro, que es más sobre todo el patrimonio, conlleva muchas dificultades. Tiene sus ventajas porque al fin y al cabo es un territorio nuevo, es un campo nuevo, que lo que tenemos que hacer es intentar que la gente se acerque al patrimonio a raíz de esas nuevas tecnologías y tiene la ventaja de que es un campo nuevo, que se está probando. Quizás te da cierta flexibilidad al tener algún error más que otro porque, les pongo un ejemplo claro, cuando haces un museo y lleva paneles en las paredes, como te equivoques en un panel, lo tienes que tirar abajo. En cambio, en una TIC siempre es mucho más fácil de arreglar ese tipo de errores. Permite más el trabajo desde oficina, desde aquí podemos solventar cualquier error que haya en una realidad aumentada que hayamos colocado en cualquier sitio. Las ventajas, pues puede ser que se caiga una red y dependa de la red, que determinados terminales móviles no valgan para esa tecnología, etc. Entre los proyectos más destacados que hemos llevado a cabo, el Ecomuseo del Tanque, acabamos de terminar una tercera fase casi, donde la primera fue un modelo de museografía más tradicional, pero mezclándolo con la integración ya de nuevas tecnologías como la realidad virtual, la interactividad, las campanas de sonido y la videorecreación. Y en una segunda fase, lo que hicimos fue que toda la colección etnográfica del Ecomuseo la hemos escaneado y cuando vas allí con tu móvil, puedes enfocar el objeto y se queda en tu pantalla. Puedes girarlo, puedes aumentarlo, puedes, imagínense lo que puede ser un dornajo, puedes verlo por debajo. No lo vas a poder ver en el sitio, pero aquí sí. La tercera fase ya ha sido incorporar la realidad aumentada a todos los paneles táctiles para evitar el contagio por el COVID-19, donde enfocando con el móvil, la pantalla táctil pasa a ser tu móvil, es decir, le hemos dado al visitante el poder ser el dueño y señor de la visita que va a hacer al museo. Y también, por otro lado, hemos integrado, hemos escaneado un vecino del lugar, lo hemos convertido en avatar y en realidad aumentada, él nos cuenta cómo era la vida en el pasado en el Ecomuseo. Ese es quizá de los proyectos más destacados que hemos hecho. En San Miguel de Abona, la Casa del Capitán, también hemos integrado allí lo que es un kiosco inmersivo con imágenes 360, el modelado 3D de piezas de alfarería, para que la gente no toque las piezas, las puede ver en una gran pantalla táctil y también verlas, girarlas, tener información, ver vídeos de cómo se usaban en el pasado, etc. Y también hemos colocado otra serie de tecnologías a lo largo de todo el conjunto histórico, incluyendo balizado inteligente y videorecreación. donde caminando por allí puedes ver cómo se vivía en el pasado y también las balizas te van a ir contando una historia en lo que tú vas caminando sin tener que tocar ni siquiera el móvil. Bueno, muchas veces nos preguntan si la difusión del patrimonio es sinónimo de tics y no es así. No es siempre sí o sí tics para la comunicación, pero es verdad que ha sido un gran apoyo en nuestra investigación y ahora las usamos siempre que podamos porque la experiencia que hacemos sentir al visitante cambia totalmente cuando hay tics de por medio. Es una forma muy fácil de transmitir ahora el patrimonio que antiguamente cuando los museos eran simplemente textos y había que ir a leer y ver objetos. No, ahora todo eso ha cambiado y ha mejorado. Entonces, no es verdad que sea un sinónimo de tics la difusión del patrimonio, pero sí es verdad que ha ayudado y hoy en día para mí es una herramienta indispensable. En la comunicación y difusión del patrimonio diría que si no tuviéramos ahora las tics que tenemos, quizás no podríamos llegar al público porque es un público que ahora quiere todo mucho más rápido, lo quiere de una forma fácil, que no tengan apenas que estar haciendo nada y eso es lo que nos facilita las tics. Sin ellas no sería lo mismo. Tibicena Arqueología y Patrimonio, con sede en Gran Canaria, trabaja en varias islas del archipiélago aplicando técnicas pioneras en la excavación de yacimientos, la investigación de materiales, su conservación y la difusión del patrimonio. Su proyecto estrella es el centro de interpretación de la fortaleza. Desde Tibicena Arqueología y Patrimonio llevamos varios años utilizando diferentes tecnologías para la gestión integral del patrimonio que es a lo que nos dedicamos. Ahora, por ejemplo, con el tema del coronavirus hemos implementado temas de vídeos en 360 que han permitido acceder a yacimientos, a museos en pleno confinamiento sin tener que acudir a las visitas presenciales. O, por ejemplo, para el tema de documentación de yacimientos, levantamientos en 3D, renderizados, renderizados de piezas, por ejemplo, del yacimiento de Sonsama. O sea, cada trabajo conlleva la utilización de una tecnología que, afortunadamente, nosotros que llevamos varios años en este mundo de la tecnología y el patrimonio, nos hemos sabido implementar. Cada vez creo que la brilla digital es menor. De todas maneras, creo que funciona a dos niveles. La sociedad cada vez es más, adquiere cada vez más conocimiento y ya la realidad mental, la realidad virtual, el trabajo con drones, impresoras 3D, no le asombra, es algo de parte de su cotidianidad. Quizás tenemos más problemas con las propias administraciones, que son, digamos, las que gestionan todo este patrimonio, a la hora de actualizar y trabajar los formatos en los que entregamos incluso los trabajos. A veces tú haces un trabajo en un tema de realidad aumentada, realidad virtual, o una documentación en 3D de un yacimiento y después la propia administración no tiene forma de leer, por decir así, de esos archivos. Creemos que hay una brecha doble, pero afortunadamente la sociedad en la que es, digamos, a quien va dirigido nuestro trabajo cada vez controla mucho más lo que hacemos y además exige cada vez que estos trabajos tengan esa valoración, sobre todo, o ese tipo de salidas, porque sobre todo a nivel de difusión es como se ve el yacimiento. La implantación de cualquier tecnología conlleva un gasto, un gasto en tiempo, en aprendizaje y a veces en dinero en comprar esa tecnología, sea una cámara de fotos, un software, o un equipo de dron y las licencias necesarias. Es verdad que a la larga se optimiza, se optimiza porque va más rápido. Evidentemente muchas veces esa rapidez no significa que hagas el trabajo mal, sino que puedas abarcar más trabajo en el mismo tiempo que antes. Donde antes podías hacer una excavación de un mes y hacer cuatro sondeos, antes que tenías que dibujar a mano, ahora con la fotogrametría, con drones, pues ese dibujo ya te lo salta y puedas avanzar y es mucho, mucho más ligero. Creo que son mucho más los beneficios que los reparos que podemos poner en cuanto a la tecnología. Además, creemos que la arqueología y el patrimonio no se entienden sin tecnología, de cualquiera de las formas, y sobre todo vemos que cada vez se pide más, es decir, no podemos pensar en una arqueología en analógico, casi todo ya es digital. Los proyectos que podemos destacar de la trayectoria de Divisena, que ya son 20 años, con respecto a la tecnología y el uso del patrimonio, la verdad que son diversos. Podemos empezar por este, este mini cráneo, que es un cráneo, primero el levantamiento fotogramétrico de este cráneo, que después recompusimos la cara original a partir de la genética, estupe antropológico y forense, y que ahora está expuesto en la fortaleza. Fue un hito porque la primera vez que se le ponía cara a, en este caso, a una mujer indígena de Gran Canaria. Fotografías 360 de múltiples yacimientos y recorridos, o sea que en estos momentos de pandemia hemos podido llevar el patrimonio arqueológico, bueno, meterlo en la casa de la gente que estaba comúnmente sentada en su sillón. En colaboración con el Museo Canario hemos podido levantar en 3D tres momias y en definitiva todos estos trabajos de virtualización lo que conlleva es que nosotros o la sociedad en sí puede tener un mayor uso y disfrute y sobre todo una mayor transparencia de lo que se hace con los proyectos, porque al fin y al cabo está en internet, y la gente los puede disfrutar de forma totalmente gratuita, que es de lo que se trata, que la gente tenga su patrimonio, no solamente en los museos, sino a golpe de clic. Ahora que no se puede ir a los museos, pues mucho de este material está en la revés. Creemos, vamos abiertamente, creo que lo demostramos con nuestro trabajo diario que si no hay comunicación sobre los trabajos que hacemos de arqueología no hay patrimonio. El patrimonio no es otra cosa que el uso social o el conocimiento que se hace, que se da de la arqueología, del estudio y conservación de los restos del pasado. Si no hubiese una política o una transmisión de ese conocimiento, de ese trabajo a nuestra sociedad, a los que vienen y a los que están, eso no es nada, eso es erudición pura y dura, el patrimonio es eso, el uso social y el conocimiento. Gracias.